Y con sabor, aquí quiera la noche Libertad en mi pecho sin tu amor Libertad sin dolor si no hay amor Libertad en mi pecho sin tu amor Libertad sin dolor si no hay amor Sin tu amor, sin tu amor yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor yo de pena moriré Sin tu amor, sin tu amor yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor yo de pena moriré Así, así Suave, suavecito la cumbia Dímelo Nelson Libertad en mi pecho sin tu amor Libertad sin dolor si no hay amor Libertad en mi pecho sin tu amor Libertad sin dolor si no hay amor Sin tu amor, sin tu amor yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor yo de pena moriré Sin tu amor, moriré vida de mi vida Regresa por ti, ya no sufras de boca de ver Sin tu amor, sin tu amor, yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor, yo de pena sufriré Sin tu amor, sin tu amor, yo de pena sufriré